Naldo RC Este tema va dedicado Hacia mi madre Esto es para ti Escúchala Ey mamá, de esta manera empiezo a expresar con sinceridad El amor que siento en el alma Te amo, sé que lo encontrarás extraño Porque de mil no lo habías escuchado Una parte de mí no dejaba expresarlo Aquí estoy demostrando, frente al micrófono El amor que llevo en mi corazón En mi corazón Estoy agradecido por aconsejarme Insultarme, reprenderme y regañarme Sé que lo haces por un bien Y no por un mal Te quiero mundo mamá Tengo una deuda muy grande contigo Que ni con estos poemas que he escrito Pagaré lo que has hecho por tu hijo No soy el más querido en el hogar Pero eso no quita que usted no me quiera En eso no habrá barrera Te amo mi vieja Hermosa, gracias por todas las cosas que has hecho Y seguirás haciendo por mí Agradezco más Por sacarme de niña Aquellas madrugadas para el hospital Que si me enfermaba Para un médico me llevaba Usted siempre preocupada A través de esta inspiración Que está brotando en mi corazón Por millón Le pido perdón Por esas veces que he levantado la voz Esa no es mi intención La ira me domina Y pierdo el control Hace que actúe de una manera sensata Luego pienso, analizo y rectifico El error que he cometido Todos nos equivocamos Y aprendemos de señora experiencia Vivimos de ella Está fluyendo dentro de mis penas Te amo mi vieja Y no me avergüenza decirlo Si vamos al caso Yo soy tu hijo Así como usted ha compartido su amor conmigo Estoy demostrando todo mi cariño Eres mi novia Hemos marcado la historia Quedará siempre en nuestra memoria Amiga mía Eres especial en mi vida Porque es que veo El anochecer y el día El amor de una madre Es único y verdadero Los otros son pasajeros Y estoy siendo sincero Y eso me lo ha enseñado Un buen compañero Llamado Rack Mamá Lo amo como te amo a ti Pero a usted la amo más A pesar de esos momentos que hemos pasado Yo a usted la quiero La amo La valoro Y la respeto A pesar de todos esos insultos Regaños Reclamos Que me has dado Quiero seguir a su lado Lo que haces con mi propio bien Y entiendo todo eso Por eso decidí hacerte este regalo para ti Ciao Escucha bien las letras Salieron del corazón Esto fue Grabado en flow Cuatro paredes Eddie Music Naldo RC San Carlos Representando el pueblito de San Carlos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por ver el video